Madre mía, parezco una niña buena, así con el chalequito, la camisa súper repeinadita, en fin. Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy María Barranco, para los que no me conozcáis. Y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo desde que empezó septiembre, desde que visteis el vídeo del material escolar, que os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto. Y la verdad es que sí que obviamente tenía pensado hacerlo porque es uno de los vídeos que más os gustan y porque, bueno, a mí también me gusta compartirlo y verlo para inspirarme. Así que, bueno, cada año utilizo una forma diferente de organizarme dependiendo de cómo vaya a ser mi vida, de cómo me planee, este año van a ser clases presenciales, online, entonces, bueno, me voy organizando de formas diferentes. Así que, nada, voy a empezar a enseñaroslo, no me enrollo más. Bueno amores, si me veis una cosa rara en la frente, que a lo mejor se me va moviendo el flequillo, me lo veis, es que me quemé el otro día haciéndome los rizos con el rizador que os enseñé en el vídeo, en uno de los últimos haul que os hice, que me costó 11 euros en Primark y ya os digo que sí que calienta, ¿eh? Porque tengo ahí una quemadura increíble, menos mal que tengo flequillo. Empiezo. Mirad, yo lo primero que hago antes de empezar a organizarme, obviamente os voy a enseñar una cosa que llevo utilizando mucho tiempo, pero cuando empiezo la universidad es hacerme un horario. En este caso me he hecho dos porque como tengo la semana presencial y la semana online, ya sabéis que utilizo, o sea que tengo una semana online y una presencial, una online y una presencial, pues me he hecho dos horarios diferentes, ¿vale? Uno para la presencial y uno para online. Esta plantilla me la descargué yo que son de Pinterest, aunque, bueno, me la descargué en Pinterest, pero es de minervaurora.blogspot.com, ¿vale? Lo digo porque por si os lo queréis descargar, imprimir o lo que sea, que la verdad es que son bastante bonitos y tienen muchas filas. Entonces una vez que yo ya tengo esto planteado, empiezo yo a organizarme y estas cosas que son las clases, las asignaturas que voy teniendo, no lo tengo que apuntar aparte porque esto es algo que tengo fijo, por así decirlo, todas las semanas. Entonces eso simplemente a lo mejor me pongo universidad, pero no me pongo cada asignatura que tengo, pues para que no me ocupe más espacio y aquí lo tengo pues más claro. Lo tengo siempre en el escritorio o dentro del cajón por si tengo alguna duda porque todavía no me sé las clases de memoria. Bueno, luego hay otra cosa que utilizo a diario, que es esto de aquí, que me habéis preguntado muchísimo por él. Hay un montón de dibujos diferentes, bueno, de estilos diferentes y es de Alejo, ¿vale? Estaba entre Alejo y Tiger, no lo sabéis, Tiger, Tiger no sabía exactamente dónde era, pero siempre hay libretitas así muy monas y encontré este que me encantó, lo voy a enseñar vacío primero, que es un to-do list, ¿vale? Viene con las rayitas, es que no sé si lo podéis ver bien, bueno, ahora os lo voy a enseñar. Viene con unas rayitas y un circulito para ponerle el tic. Entonces yo eso me lo hago todos los días. Por la mañana cuando me levanto lo hago por la mañana, ¿vale? Ya cada uno, obviamente, cada uno se organiza como quiere, yo os enseño mi forma, porque lo que os digo, a mí me gusta mucho ver vídeos para inspirarme y tal, aunque ya cada uno lo lleva a su vida. Entonces yo lo que hago es hacerme por la mañana todas las cosas que tengo que hacer, la lista de cosas que tengo que hacer. Hoy, por ejemplo, pues tengo esto y yo lo que voy a ir haciendo es poniéndole los tics y lo que me falte por hacer, que me quede por hacer lo que sea, porque muchas veces tenemos un problema y esto es un tip que os doy, aunque yo muchas veces no puedo cumplirlo, y es que nos ponemos muchas cosas que es que literalmente no tenemos tiempo en el día para cumplirlo, es decir, no son listas de cosas realistas. Entonces muchas veces, pues, me pasa eso, caigo en ponerme más cosas de las que no puedo, o sea, es que no puedo hacerlas en el día, más cosas de las que puedo hacer, entonces, pues lo que me falte me lo apunto en el día siguiente. Y llevo esta libretita súper pequeñita en vez de una agenda súper grande a la universidad, porque yo siempre iba cargada por un montón de libretas de la agenda y de toda la universidad y al final, entre que pesa mucho, no sé, que es más... para mí es más coñazo, ¿vale? Entonces, llevo esta que es mucho más fácil y hasta cuando, por ejemplo, me voy de viaje que no quiero ni llevar ni la libreta, lo único que hago es arrancar las hojas y me las llevo en el bolsito y listo, y sé lo que tengo que ir haciendo. Luego utilizo esta de aquí, que es un método, que es el método de Banamoda y esta ya la dejo en casa y lo que hago es organizármelo. Por la noche, el to-do list, que es así, ¿vale? Les voy a enseñar a ver dónde está, vale, aquí. Este, por ejemplo, es el día de hoy. Lo que hago es ponerme el to-do list por la noche, al día siguiente por la mañana lo paso ahí, o si tengo clase muy temprana, pues sí que lo paso al to-do list pequeñito por la noche y cuando llega ya esa noche lo que hago es mirar también lo que he hecho y, bueno, pues a mí me sirve mucho porque estoy utilizando mucho las notas de agradecimiento del día, cosas personales, aquí tengo para poner las llamadas, mail, cosas que no se me pueden olvidar, no sé, la verdad es que está bastante bien y esto lo que hago, pues eso, lo dejo por la noche en casa y me voy organizando mucho mejor en grande, pues aquí en casita. Bueno, y eso es lo que hago para organizarme el tema de la universidad, ¿vale? Luego ya os voy a enseñar lo que hago para el resto de mi vida, que por ejemplo serían redes sociales, aunque por ejemplo vosotros lo podéis utilizar para un hobby, si es que tenéis otras cosas aparte de la universidad, no sé, cualquier cosa que tengáis. Yo, por ejemplo, soy las redes sociales, que es entre hobby y trabajo, ¿vale? Porque muchas veces es trabajo y otras veces mayormente es un hobby, pero obviamente me lo tengo que organizar porque tengo que compaginarlo con mi vida universitaria. Entonces lo que hago es utilizar este planning de aquí, que me lo compré hace muchísimo, es de Extradivarius y es un planning mensual, ¿vale? Tiene una vista así mensual, está bastante bien y yo me lo compré hace mucho tiempo y no le daba uso, no sabía cómo utilizarlo, hasta que ya YouTube se ha convertido en una responsabilidad más grande porque antes subía vídeos cuando quería, cuando empecé, no tenía un horario, no subía el vídeo que me venía a la cabeza y ahora pues me voy organizando un poquito mejor porque obviamente tengo más responsabilidades fuera de lo que es el tema YouTube e Instagram. Entonces lo que hago pues es una vista mensual, que vosotros esto a lo mejor lo podéis utilizar también para la universidad. Yo prefiero hacerlo lo de la universidad a diario, aunque esto no es solamente, no me apunto solo lo de la universidad, lo que os he enseñado, es para todo. O sea, aquí meto universidad, cosas de casa, si tengo que hacer la compra, si tengo que ir a algún lado, cita de las cejas, por ejemplo, que lo tengo aquí, cosas de YouTube. Pero bueno, si solamente tuvieseis la universidad, pues si tenéis que hacer entrega de un trabajo, exposición, lo que sea, ¿vale? O sea, realmente, como sea vuestra vida, a lo mejor vosotros tenéis un hobby y en vez de meter ahí cosas de YouTube e Instagram y tal, pues metéis un deporte o lo que hagáis, ¿vale? Entonces eso, yo este lo prefiero para lo que es YouTube e Instagram porque lo veo en una vista mucho más grande y yo intento grabar los vídeos con antelación para tenerlo subido realmente cuando prometo y que no tenga que faltar a ninguno, si es que puedo, obviamente. Entonces, pues eso, me pongo aquí lo... En rosa, por ejemplo, es lo de YouTube y en azul es lo de Instagram. Y me voy poniendo pues todas las colaboraciones que tengo, los vídeos que tengo que subir, qué día tengo que editar, qué día tengo que grabar, todo eso, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien. Es que no sé si lo podéis ver bien porque, bueno, el foco es difícil, pero me estoy organizando muy bien así. Puedo verlo en una vista general y puedo organizarme mucho mejor. Y luego, para YouTube también, que esto, ya os digo, puede ser para cualquier hobby o tanto para la universidad si tenéis más cosas. A ver, es que mi universidad no me pide todos los días hacer un trabajo, es más teórica. Aunque sí que es verdad que algunos días, pues, una vez a la semana mínimo tengo un trabajo. Pero bueno, no es lo mismo que si me tengo que estar apuntando todos los días 3.000 cosas de la universidad, ¿vale? Además, como tengo el horario, pues no me tengo que apuntar qué clases tengo, clases particulares, etc. ¿Vale? Pues eso, lo que os digo. Entonces, en esta libreta de aquí, que también es de Alejo, creo que me estoy enrollando muchísimo, pero bueno. Utilizo, se me ha manchado un poco aquí de aceite porque me pongo por las mañanas o por las noches cuando tengo inspiración. Y lo único que hago aquí en esta libreta es apuntar, como por ejemplo aquí, os voy a enseñar mes de octubre, ¿vale? Me apunto aquí los vídeos que quiero subir, las ideas de vídeos que tengo para ese mes. Me voy apuntando cuando se van ocurriendo. A lo mejor no me da tiempo para hacerlo para este mes, pero sí lo tengo para el siguiente. Y aquí tengo, pues, las colaboraciones. La verdad es que tengo unas cuantas más que apuntar, pero no quería porque sabía que tenía que hacer este vídeo. Y no quiero haceros spoilers de las colaboraciones que tengo. Y bueno, a lo mejor las colaboraciones que tengo. Si me dicen que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer la otra, o si tengo que hacer un pedido, o responderme, lo que sea, pues me lo voy apuntando. Aquí también, y me sirve mucho además, la libreta es súper mona. Y esto, pues, obviamente tampoco tengo que ir cargándolo, lo tengo aquí en casa. Si me acuerdo algo en la calle, o tengo ideas, inspiración o lo que sea, me lo apunto en las notas y luego lo paso aquí. Y, no sé, me gusta mucho tenerlo como organizado cada cosa por partes. Y luego ya por último, que esto no lo he visto en ningún vídeo de organización, pero os lo quiero enseñar porque para mí es muy importante. Y sobre todo desde hace muy poquito, pero es muy importante. Y es esto de aquí, que es de Mr. Wonderful, ¿vale? Es un planning de, bueno, no creo que si lo leéis lo entendéis. Es un planning para ver todos tus ahorros, lo que tienes que pagar, lo que no tienes que pagar. Bueno, controlar un poco tu economía. Yo, desde que soy independiente, me organizo fatal. Lo paso muy, muy mal con el tema dinero porque muchas veces, a lo mejor con la compra, con cosas así, no sabes ni en qué te lo gastas. Y dices, pero vamos a ver cómo me he gastado tanto dinero. Compras me refiero a hacer la compra porque no estoy gastándome todo el día dinero en ropa ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, eso. Entonces me ayuda mucho, os lo voy a enseñar, uno que esté vacío. Por ejemplo, Enero, que está vacío porque yo he empezado a utilizarlo más tarde. Esto lo tengo también desde hace bastante y he empezado a utilizarlo más tarde. Entonces Enero lo tengo vacío. Y aquí te vas apuntando los gastos semanales. Pones en qué te lo has gastado, cuándo y cuánto dinero. Y entonces vas más o menos viendo en cuánto dinero te gastas en cada cosa, cuánto dinero te queda. Bueno, pues todas esas cosas que vienen bien para no llevarte el chasco a mitad del mes. Y no sé, yo lo recomiendo porque no lo he visto en ningún vídeo de cómo me organizo. Y creo que es bastante importante porque a mí es una de las cosas que me agobiaba, que me producía estrés. Porque cuando tú vives independiente en un piso de estudiantes, pero sigues viviendo económicamente de tus padres, pues te sientes un poco mal porque te estás gastando su dinero y quieres saber en qué. Porque muchas veces que de verdad no llego a final de mes. Y por eso me he empezado a plantear realmente organizarme el tema de la economía. Y con esto me está yendo bastante bien. Y listo, amores. No quería que el vídeo se hiciese muy largo. Creo que me he explicado bastante bien. Os he dicho de dónde son cada cosa. Si tenéis cualquier duda me lo dejáis por comentarios. Así es como yo pienso organizarme y como me estoy organizando por ahora. Luego ya sabéis que cuando hay época de exámenes, pues cambio el tema de organización. Porque ya mi vida cambia totalmente ese mes. O bueno, en verano. Ya sabéis que dependiendo de la época, dependiendo a qué me dedique, me organizo de una forma u otra. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Darle muchísimo amor. No olvidéis suscribiros al canal y seguirme por mi Instagram para no perderos nada. Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!